El PLD sigue siendo el partido del futuro, a integrarse, a trabajar en cuerpo y en alma y a echar a un lado a todas estas razas que han estado traicionando el PLD desde adentro. Y el calificativo usado por el ex presidente Danilo Medina para referirse a los que supuestamente han dañado el partido de la liberación dominicana desde adentro, desató críticas desde los políticos que decidieron abandonar las filas moradas para juramentarse en otras organizaciones. Medina en un breve audiovisual difundido en redes sociales llamó ratas a los políticos que a su parecer han contribuido a dañar el PLD desde adentro y pidió a los fieles militantes que se enfocan en sus trabajos e ignoran a los que hieren al partido morado. Al respecto, tres diputados que decidieron renunciar al PLD para hacer vida política en otros escenarios consideraron que Danilo Medina con sus expresiones se ve enojado, desesperado y arrogante. Tras la aplicación de 3.165 pruebas durante la última semana, la Dirección General de Epidemiología registró 571 nuevos casos de COVID-19, elevando a 633 la cantidad de pacientes con el virus activo. Un aumento de 400% en relación al informe anterior que exhibía 126 casos. El boletín 1.162 establece que la positividad semanal pasó de 14.67 a 28.56%, es decir que de cada 100 personas que acuden a las tomas de muestra, casi 30 han resultado positivos a coronavirus. El acumulado en las últimas cuatro semanas subió de 6,73% a 10,22%. El método más utilizado son las pruebas rápidas o antigénicas con 2.520 muestras y 645 de reacción en cadena de la polimerasa. Quiero pedirle perdón a la nación, a toda la entidad bancaria. Y la madre de los tres hermanos Estrella Arias, uno fallecido y dos detenidos por el asalto al Banco Popular. Pidió perdón por los hechos cometidos por sus hijos y rogó que la dejen llorar a Richard, el más pequeño de sus vástagos. Sentada en una mecedora, la señora cuya identidad no fue ofrecida defiende la educación que le dieron a sus hijos. Y dijo que son una familia humilde y que nunca han ostentado dinero. Explicó además que llegó esa situación el asalto al banco donde sustrajeron 1.6 millones de pesos y ya están en manos de la justicia, por lo que ahora aclama para que la dejen vivir su duelo. Cabe resaltar que están en prisión el actor y modelo Jorge Luis Estrella Arias y su hermano Alberto Ezequiel Estrella Arias. La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ordenó la apertura a juicio de fondo contra Rubiel Morillo Martínez en el caso Esmeralda Richíez, quien había sido absuelto por insuficiente aprobatoria por el primer juzgado de la instrucción de la Alta Gracia el pasado año 2023. El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación a esa sentencia. La Corte de Apelación integrado por los jueces Virginia González Brea, Miguelina Mendoza Ramírez y Ramón Martínez revocó la absolución y acogió de manera parcial la acusación del órgano persecutor en contra de Morillo Martínez, suprimiendo los tipos penales de asesinato, acto de barbárie y posesión de arma ilegal. Y finalmente el empresario dominicano José Uribe dijo durante su testimonio en el juicio por corrupción contra el senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, que su pena por haber participado en el presunto esquema de sobornos le hubiera costado hasta 95 años de prisión si no se hubiera declarado culpable. En su segundo día testificando, el dominicano dijo que sin el acuerdo de cooperación y la indulgencia que se espera que conllevará podría enfrentar hasta 95 años de prisión por sus crímenes. Uribe le dijo a la fiscal que esperaba evitar cualquier tiempo en prisión como resultado de su cooperación. Sin embargo, cuando fue cuestionado repetidamente por abogados de la defensa sobre el objetivo de su testimonio y su trabajo en nombre del gobierno, dijo que simplemente quería asegurarse de que recibiera menos de los 95 años de prisión que podrían acarrear los cargos.